Y porque somos los super campesinos Me dicen que ya te vas, lárgate nomás ¿Qué cosa quieres aquí? Me dicen que ya te vas, lárgate nomás ¿Qué chucha buscas de mí? Toma tu pasaje, si acaso no tienes Esto se devuelve, si en caso trabajas Toma tu pasaje, si acaso no tienes Esto se devuelve, si en caso trabajas Fuera, fuera, Cholito Y porque ahora, nosotras ya no lloramos Nosotras, pasturamos Me dicen que ya te vas, lárgate nomás ¿Qué cosa quieres aquí? Me dicen que ya te vas, lárgate nomás ¿Qué chucha buscas de mí? Toma tu pasaje, si acaso no tienes Esto se devuelve, si en caso trabajas Toma tu pasaje, si acaso no tienes Esto se devuelve, si en caso trabajas Que se vaya, se vaya, se vaya, se va La basura que me engañó Que se vaya, se vaya, se va Que se largue y no vuelva más Que se vaya, se vaya, se va La basura que me engañó Que se vaya, se vaya, se va Que se largue y no vuelva más Ya se va, ya se va, ya se va, la basura que me engañó Ya se va, ya se va, ya se va, que se largue y no vuelva más Ya se va, ya se va, ya se va, la basura que me engañó Ya se va, ya se va, ya se va, que se largue y no vuelva más ¿Y cómo se patean los amigos de la mejor radio? Robert Espai Producciones Promasa Estudios ¿Y por qué somos los super campesinos? ¿Por qué está caramera?